Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mora y Tyron González, cáncer de bebé. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento cáncerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, dos listas de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse en un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas. El resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina. Se le quita la franera. Se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer. Que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio o suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio. Hago la escena de que fue en ese momento. Pido auxilio a los vecinos. Y al tiempo es que llega el 6PC, quienes se cuadran con mi hermano. Y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso. Me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6PC decían que era un homicidio o suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso.